15 millones de personas en el mundo ya disfrutan de Moobit, una app gratuita presente en 45 países y más de 500 ciudades, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Londres, Roma y desde ahora Valencia, entre muchas otras. Moobit es una aplicación que pretende facilitar y mejorar la experiencia de los usuarios de la red pública de transporte de la ciudad, proporcionándoles información actualizada, rápida y a tiempo real sobre las rutas. Moobit ha llegado a la ciudad de Valencia de la mano de la consellera de Infraestructuras Isabel Bonich y del vicepresidente internacional de innovación de Moobit, Alex Torres, el cual ha realizado una demostración de la app durante la presentación. La posibilidad de mantenerse uno informado si hay alguna alteración del servicio público o incluso si hay algún feedback por parte de la comunidad de cualquier línea que no va bien o cualquier cosa que hay que incluso mejorar y por eso también agradecemos mucho a las autoridades locales que han trabajado con nosotros fuertemente para poder lanzarlo en Valencia. Cualquier mejora en el sistema de transporte público ayuda y mejora la calidad de vida de muchísimos ciudadanos que todos los días diariamente cogen el transporte público. Moobit integra información sobre los autobuses urbanos e interurbanos, metro y tranvía de Valencia y sus áreas metropolitanas. La aplicación es gratuita y puede descargarse en dispositivos Android, iPhone y Windows Phone. Su novedad reside en la posibilidad que brinda a los propios pasajeros usuarios de la aplicación de aportar datos a la información disponible sobre el sistema mejorándola notablemente. Por ello, desde la Consellería se anima al uso de la aplicación y agradece la colaboración tanto de los operadores como de los propios usuarios en la mejora de la calidad del servicio de transporte público.